Bienvenidos y bienvenidas a este su canal. Hoy vamos a trabajar una inequación que me solicitaron, bastante interesante. Entonces vamos a trabajar con un concepto de inequaciones, que es un ejemplo bastante común en exámenes de matemática básica o matemática de primer ingreso. Veamos este ejemplo. Tenemos una inequación que es x a la 2 menos 5x más 6 sobre x a la 2 menos 49. Lo primero que tenemos que hacer es factorizar. Tanto al numerador como al denominador. Eso es importantísimo a la hora de desarrollar. Entonces arriba lo hago por inspección. Número multiplicado por otro que me da x2 sería x por x, x por x, x a la 2 que me da 6. 3 y 2. En cruz me tiene que dar menos 5. Por lo tanto estos dos van a ser negativos porque menos por menos es más. Y 3 por 2 son 6 y sumado menos 3 menos 2 menos 5x. Si se puede. Entonces el primer factor va a ser x menos 3 y el otro x menos 2. Abajo queda la diferencia de cuadrado. Recordemos que la diferencia de cuadrado es a la 2 menos b a la 2. Le saco raíz y raíz. Me quedaría a menos b y el otro sería a más b. Entonces digo la raíz cuadrada de x a la 2 es x menos raíz cuadrada de 49 es 7. Y la raíz del otro sería x más 7. Y eso sería mayor o igual que 0. Ok. Ya tenemos la primera condición. Ahora que hago, profe. Tenemos que hacer una tabla. En esta tabla necesito encontrar los ceros de cada uno. La primera yo igualo. O sea, x menos 3 es igual a 0. Por lo tanto x vale 3. Este, x menos 2 es igual a 0. Por lo tanto x igual a 12. El otro, x menos 7 igual a 0. Por lo tanto es x igual a 7. Y el último, x más 7 igual a 0. Por lo tanto x igual a menos 7. Ok. Ya con esos valores hago una tabla. Esta tabla se va a dividir en uno que es menos infinito. Y otra columna que es más infinito. Los rectos. Vamos a hacer, aquí hay 4 factores. Entonces vamos a hacer 5. 5 filas. 1, 2, 3, 4, 5 filas. Y en cada uno vamos a poner los factores que tenemos. El primero es x menos 3. La otra es x menos 2. El otro es x menos 7. Y la otra es x más 7. Y al final le voy a poner f de x que sería como donde voy a poner las soluciones de la función. O sea, o los signos de las funciones. Ahora sí, profesor, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar unas líneas acá. Estas líneas que son, van a ser los ceros. En este caso son 4 líneas. Hay profesores que ponen el 0. A mí no me gusta. Entonces en estas 4 líneas vamos a poner todos los ceros de menor a mayor. Obviamente. El menor de todo es menos 7. Después sigue 2, 3 y 7. Este signo significa que es cerrado. O sea, se tiene que tomar, pero solo en el numerador. En el denominador siempre, siempre va a ser abierto. Entonces, ¿dónde se hace x menos 3, 0? En 3. Entonces este punto va a ir cerrado porque está en el numerador. ¿Dónde se hace el x menos 2, 0? En 2. En este punto va a estar cerrado. Los otros van a estar abiertos porque están en el denominador. ¿Dónde se hace x menos 7, 0? En 7. Entonces este punto va a ir abierto. Y el otro va a ser en menos 7. Hay una ley, recordemos que la recta numérica, a la izquierda son negativos del 0 y a la derecha son positivos. Ojo, negativos del 0 y el 0 nosotros van a ser estos valores porque es donde se hace 0. Entonces a la izquierda son negativos. Si hubiera sido positivo, perdón, si la x aquí hubiera estado negativa, intercambiamos la desigualdad. Comenzamos con positivo y negativo. En este caso no lo tenemos. Entonces a la izquierda son negativos. Negativo, 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 positivo, positivo. A la izquierda, negativo, negativo. Derecha, positivo, positivo. Del 0 aquí, negativo, 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 positivo. Aquí, negativo, positivo, 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 positivo. Aquí va a venir lo que se llama la ley de signos. Si son pares, lo negativo obviamente va a quedar positivo porque menos por menos, más, más por menos, menos, por menos, más. O sea, 4 negativo queda positivo. 1, 2, 3 negativo queda negativo. 2 negativos queda positivo. Porque con positivo cualquier valor queda lo mismo. Este hay un negativo, negativo y el último es positivo. Entonces, ¿cuál sería la solución? O el informe. Lo que importa aquí es que sea mayor que 0. Significa mayor que 0. Entonces, ¿van a ser quién? Los positivos. Es lo que necesito. Entonces, ¿cuáles son los positivos? En este intervalo, en este intervalo y en este último. Entonces, decimos, de menos infinito, que siempre el infinito es abierto, a menos 7 abierto, unión por este abierto que está. Vamos al otro extremo, de aquí a aquí. Sería de 2 a 3, cerrado. Y el último es de 7, unión, de 7 abierto a más infinito. Y ese sería nuestro concepto de solución. Como ven, es de cuidado, más que todo tener ese detalle a la hora cuando es abierto y cerrado y encontrarlo cero. Bueno chicos, espero que les haya gustado y recuerden suscribirse a mi canal. Nos vemos pronto. Hasta pronto.